hola comando a todos hoy comenzamos un nuevo top, esta vez vamos a hablar sobre mejores tanques vayanos tier 9 en World Tranks y antes de empezar les voy a decir que bueno primero que tengo un nuevo audifon, bueno un micrófono, bueno audifono micrófono, entonces tal vez me escuchen diferente entonces para que sepan que no es que no se haya grabado mal o es que el audifono nuevo ya esté dañado, pero no, así se graba voy a tener en cuenta, bueno eso es ya paréntesis, voy a tener en cuenta movilidad, camuflaje, potencia de fuego y no menos importante la detección. En el tercer puesto como yo siempre digo los terceros son los más de buenas porque entran tanques que yo digo, en serio, si quedo como que what, o han sido mejores tanques, pero bueno eso sí ya es porque tocó, es el tanque chino WZ o Waz, me gusta ese le más Waz, no sé, me gusta mucho bueno Waz 120, tanque chino ¿no? daño de 440 puntos de vida, bueno, penetración de 249 se queda, tiempo de recarga 11 segundos, bueno, blindaje es bastante bueno, creo que es el mejor de los siguientes, pero bueno, el blindaje hecha así 100 milímetros frontal, muy bueno, 80 lateral y 45-0 y el de torreta, se imaginarán, 220 milímetros frontal, muy bueno, wow, 160 lateral y 65 y una velocidad de 56 kilómetros, un poquito lento. El tanque fue una copia del tanque originario soviético T-54A, como raros chinos copiándose ¿no? pero bueno, ahí lo dejo, con algunas pocas modificaciones de los cuales se construyeron entre 6 mil y 9 mil 500 tanques, wow, muchos ¿no? creo que le ganaron a los, ¿quién eran los que construyeron esos tanques? creo que eran los, los, los gringos, los alemanes, bueno, bueno, exageradamente tanques, entre el 1958 y 1987 construyeron todos esos tanques, ah bueno, en World Tanks un tanque de tier 9, como raro, yo no sé por qué siempre digo eso, pero no sé, ya es como mi lema del canal, como si te digo estupideces, 1650 puntos de vida, bueno, costo de 3 millones 520 mil monedas, un poquito caro y tanque de la República China. En el segundo puesto pues les voy a decir que el país dio sorpresa, porque creo que desde los tier 5, tier 6 no venía, no venía esta nación, y no, no era la República Checa, no, ese creo que así nunca apareció, creo que nunca apareció, pero bueno, es Francia, el con el AMX-30 prototipo, ojo, tiene daño de 390 puntos de vida, se queda, penetración de 248 milímetros, se queda, sin poder cargar 8 segundos, se lo valgo, blindaje de chasis, creo que es más peor que el número 1, pero bueno, tiene 80 milímetros frontal, 30 lateral y trasero, y el blindaje de torreta un poquito mejor, 150 milímetros frontal, 40 lateral y 30 trasero, aunque tiene que ir rápido obviamente, 65 kilómetros por hora. Tanque diseño en 1966, en la actualidad están activos en más de 14 países, wow, se crearon 3571 tanques, bastantes, pero en Francia fue sustituido, en serio, que piros, por otro tanque con nombre de Leclerc, bueno, si, imagina, francés, no, en la vía real pesaba 36 toneladas, bastante ligero, sí, 3 metros de ancho, 2,28 de alto y una capacidad para 4 tripulantes, muy bueno. En World Times, tanque tier, tier, ¿qué será? Esa estupidez que he hecho hace tiempo, no sé, me gusta decir la tanque tier 9, es muy obvio, hasta está como dos veces dicho en el título, en el vídeo, pero bueno, 1650 puntos de vida, bastante, costo de 3 millones 550 mil monedas y tanque francés. En el primer puesto, pues, bueno, me lo voy a venir, me lo veía venir, yo sabía que o tenía que ser o uno ruso o uno alemán, y bueno, ganó Alemania, con el Leopard PT prototipo, bueno, prototipo A, supongo, será porque es PTA, pero bueno, lo dejo ahí. Daño de 390 puntos de vida, muy poco, penetración muy buena, 468 milímetros, tiempo de carga, 10 segundos, se queda. El blindaje, viéndolo, es peor que el francés, pero bueno. El blindaje de chasis, 70 milímetros frontal, 35 lateral y 25 trasero, muy malo. El blindaje de torreta es peor, bueno, es peor, bueno, y no sé por qué es peor, ahí les dejaré para que ustedes lo revisen. 52 milímetros frontal, 60 lateral y trasero, y una velocidad de 65 kilómetros por hora, pero bueno, me quedó raro, me quedó chistoso que tenga más blindaje de chasis que de torreta, pero bueno, ahí tocará revisar bien eso. Desarrolló entre el 60 y el 61, probado en 1963, solo 26 tanques dieron la luz, bueno, y fue una pieza clave para la construcción del nuevo Leopard, bueno, con razones prototipo, no va a haber mucha historia de un prototipo, eso sí, ahí les voy diciendo. En World Times un tanque tier 9, ya, es que es muy chistoso está, es gracioso decir esto tantas veces como alguien que dice muchas veces una cosa y como que, ¡cállese, estúpido! Pero bueno, lo voy a poner hasta que se acabe esto. Bueno, tanque tier 9 otra vez, cuatro veces lo he dicho, pero bueno, 1700 puntos de vida, mucho, bueno, no tiene blindaje, tiene que tener más puntos de vida, eso sí, ya es ley. Costo de más barato, 3.450.000 monedas y tanque arena. ¡Chistando de más barato, tío! Entonces, vamos a ver con la primera parte. Para mí estos fueron los mejores tanques medianos tiernos en World Tanks Y dejo algunos tanques que, como yo dije, el doble, bueno, el UA-120 y el AMX se metieron ahí El Leopard le creo porque es un tanque que me gusta mucho porque los tanques medianos para mí Tienen que ser un poquito más ligeros pero tirando más para daño Pero bueno, a mucha gente le puede gustar más tanques medianos pesados como el Matilda O como algún otro tanque así como, qué sé, como el Patreon o algo así Pero bueno, entonces por eso digo que tal vez me gustan mucho Pero bueno, mejor me callo y dejo de dar excusas como siempre hago en todos los videos Y espero que les haya gustado, espero que les haya divertido, espero que me hayan entendido Y nos vemos en el siguiente top, chao, chao